Nosotros dos tomábamos chela y conversábamos de anime, por Zoom, nos poníamos a hablar de cazadores X, de chingeki tomando, nos quedamos como hasta las dos y media tomando chela, que se repita. Pero eso fue como la previa de eso. Sí, antes de grabar como para conocernos un poquito más, fue como, de hecho un día que hicimos un Zoom que había como harta gente como para coordinar, y levanté como, oye marido, después como sale Zoom, sale su Zoom con chelita y nos pusimos de acuerdo. Y te respondí, justo voy a comprar una. Sí, y ahí nos quedamos tomando chela, conversando y yo terminé medio borracho, no me acuerdo. Sí, conversamos de anime, pero no... ¿Has surgido el amor? Sí, teníamos que tener nuestro... Nuestro encuentro. La química, la química. Sí, la química se llama cerveza.